Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio dedicado a la información. En este viernes empezamos contándoles que ya está abierta al público una de las principales arterias de acceso a Manilva, Pueblo, y que desemboca en la Nacional 340 a la altura del pueblo mexicano. Con esta apertura se facilita el acceso para que sea transitada tanto a pie como en vehículo. Mario Jiménez, concejal delegado de Infraestructura y Obras, informaba de este hecho después de que se hayan acometido los trabajos de asfaltado desde la Nacional 340 al enlace de la rotonda que conduce al instituto, en concreto 1.400 m2 de firme, que hará de esta vía un servicio al ciudadano ágil para llevar a la costa y también para ofrecer, tanto a los usuarios del instituto como a los vecinos que cuentan con viviendas en esa zona, una comodidad notable. Además de colocar el pavimento, se han acometido trabajos de desbroce de los laterales y el pintado de las rayas en el firme. Diego Díaz, concejal de Consumo y Comercio y Marcos Ruiz, Edil de Hacienda, no quisieron faltar a la supervisión de los trabajos junto con Mario Jiménez. Bueno, como se puede ver las imágenes, seguimos cumpliendo los objetivos y sobre todo con los vecinos del pueblo mexicano y todos los que transitan por la carretera del Peñoncillo. En el día de hoy se está produciendo arrafaltado de lo que es la entrada desde la carretera general, de la internacional 340, pues a lo que es la zona del Peñoncillo. Se está echando una capa de rodadura y se va a proceder en los días siguientes a lo que es la pintura de la misma. Desde aquí, pedir disculpas a todos los vecinos que se puedan ver afectados por estos cortes de carretera, pero estamos trabajando para mejorar nuestra red viaria. Tanto la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, como el citado Edil coincidieron en afirmar que esta obra es una de las más importantes que se han acometido en el municipio, ya no solo por su envergadura, sino por abrir arterias de conexión en el municipio y por lo que supondrá para el núcleo urbano de Manilva, que verá así facilitada la conexión con el litoral y la comodidad que esto supone. Cambiamos de información y es que las delegaciones municipales de Educación y Cultura han organizado para mañana sábado 17 de noviembre una fiesta guateque en el pabellón de usos múltiples de Manilva. A partir de las 8 de la tarde, todos los vecinos que quieran disfrutar de la música de los 70 tendrán una buena oportunidad de pasar un rato agradable al son de la Orquesta Sol de Andalucía. Además, a lo largo de la velada se realizará sorteo de regalos. Según informaba el Edil responsable del área de Vagalindo, esta iniciativa servirá para rememorar los buenos tiempos pasados y volverlos al presente para disfrutarlos en buena compañía. Continuamos ahora con más eventos y es que la Asociación de Pensionistas de Manilva está organizando de cara a la próxima primavera un viaje que llevará a los vecinos de la localidad a Extremadura. Se trata de una salida de seis días y cinco noches de duración con comienzo el 17 de marzo de 2013. El precio de 260 euros por persona incluye transporte en autobús durante todo el recorrido con salida desde Manilva, estancia en hotel de dos o tres estrellas, pensión completa, almuerzo en el Valle del Jerte, agua y vino en las comidas, excursiones concertadas a Guadalupe, Cuacos de Yuste, Trujillo, Garganta de Hoyas, Medellín, Cáceres y Mérida. Las excursiones contarán con acompañante durante todo el recorrido. Este precio también incluye seguro de viaje con la compañía MAFRE. Esta entidad ha anunciado que no se incluye el desayuno de ida en ruta aunque los interesados tendrán la oportunidad de contratarlo por tres euros. Tampoco se incluye el almuerzo de ida y vuelta en ruta con la opción de contratación de este servicio por 10 euros por persona. Tampoco están incluidos los extras en hoteles ni entradas a museos o monumentos salvo especificación. Para más información los interesados pueden dirigirse a la Asociación de Pensionistas Las Viñas, de Manilva ubicada en la calle Iglesia. Cada persona es diferente, cada una con su propio estilo, gustos y fantasías y para todas ellas Muebles Gavira de Casares Costa tiene una respuesta adecuada porque nuestra tienda no es solo una tienda de muebles, es un lugar donde todo es posible, un lugar donde usted solo tendrá que relajarse y contemplar cómo hacemos de su casa un hogar de ensueño. Muebles Gavira en Casares Costa con 5.000 metros cuadrados de exposición y con una experiencia desde el año 1955 es sin duda la tienda líder del sector del mueble y electrodomésticos. Te ofrecemos proyectos de decoración personalizados o paquetes exclusivos, grandes descuentos y puede pagar en 12 meses sin intereses y siempre con los mejores precios. Nuestras tiendas están en Casares Costa, Sabinillas y Soto Grande. Teléfono 902-211111 o entra en mueblesgavira.es ¿Sabías que en Sabinillas tenemos todos los repuestos y accesorios para electrodomésticos de todas las marcas? Alonso Maquinaria de Hostelería te ofrece reparación y repuestos de todo tipo de electrodomésticos, venta, montaje y servicio técnico de aire acondicionado. Especializados en instalación, reparación y venta de maquinaria de hostelería y alimentación. Con más de 30 años de experiencia te conseguimos todo tipo de recambios en tan solo 24 horas. Contacta con nosotros en el número de teléfono 952-89-3729. Estamos en Urbanización La Noria, Avenida Velázquez, local 7 en Sabinillas. Horario de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8 y media de la tarde. Sábados abierto por la mañana. Alonso Maquinaria de Hostelería. Como cada viernes en nuestro tiempo dedicado a la información deportiva, repasamos la agenda del fin de semana para nuestros equipos de fútbol, futbol sala y baloncesto. El Manilva futbol sala recibe mañana sábado en el pabellón de las Viñas al Incosur coineña. Los manilveños afrontan el derbi con muchas ganas y con la intención de dedicar la primera victoria de la temporada a la afición local. Se quedan fuera de la convocatoria Roberto por decisión técnica y parrado al que le queda un partido de sanción por cumplir. El partido ante la coineña está previsto a las 5 de la tarde del sábado. Por otra parte, la Unión Manilva, que el pasado fin de semana perdió su condición de invicto, recibe al Torremolinos B el domingo a las 4 y media de la tarde. El equipo de Jesús Rojas afronta el choque con ausencias que pueden mermar el ataque manilveño. Carenote, Maxi, Cerezo y Floria se perderán el partido por sanción. La agenda deportiva del fin de semana se completa con todas estas citas. En fútbol y categoría pre-Benjamín, Unión Manilva-Torremolinos, viernes 6 de la tarde. En Alevines, Unión Estepona-Manilva, viernes 5 de la tarde. El Manilva-B visita el campo del Diberama en Marbella este sábado a las 10 y media. Y también el sábado, en categoría infantil, Unión Manilva-Ronda a las 10 y media. En Benjamines, Juventud-Torremolinos, Unión Manilva a las 12 y media del mediodía. En Cadetes, Ciudad de Ronda-Unión Manilva a las 1 y media. Y en Juveniles, Ciudad de Ronda-Unión Manilva a las 4 y media de la tarde. En Baloncesto, en Premini Basket, Manilva-Club Baloncesto San Pedro, viernes 7 y cuarto de la tarde. En Cadetes, el Manilva se enfrenta a La Lora el sábado a las 9 y media de la mañana. También el sábado, en categoría infantil femenino, Manilva-Salesianos a las 10 de la mañana. En Cadete femenino, Manilva-Naltomaristas a las 11 y media. En Minibasket, Clara Campamor-Manilva, sábado 1 y cuarto de la tarde. En la jornada del domingo, el palo se mide al Manilva-B a las 11 de la mañana. En Preinfantil, Manilva-Gamarra a las 11 y media. Y en Junior, Club Deportivo Manilva-Club Baloncesto-Ben Almadena a las 1 y media de la tarde. Como siempre, con la Agenda Deportiva llegamos al final de nuestro tiempo de noticias. Gracias por su atención y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!